La conferencia número 163 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica va a tener bastante extensión. Intentaré ir deprisa para que al menos cojamos el extracto básico de cada noticia. Empezamos por salud. Los cigarrillos más letales que las balas. ¿Cómo puede ser esto? Pues porque el tabaquismo ha resultado ser más mortífero que las dos guerras mundiales juntas, según un estudio de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Mirad hasta qué punto, a veces no nos damos cuenta, nos llama mucho la atención cuando en guerras está muriendo mucha gente, pero resulta que alrededor nuestro cada día están muriendo muchas personas, por todas partes, debido precisamente a esto. Y no los contabilizamos del mismo modo, porque no nos da la sensación de que es una cuestión muy masiva de golpe. Pero bien, así parece ser que son los datos. Realmente preocupante. La moda de cortarse los dientes por la mitad. Ahora resulta que lo que se está poniendo así de moda es esto, cortarse los dientes por la mitad, como si quedaran separados. Y además, la gracia o la desgracia, mejor dicho, de todo esto, es que además, cuando se provoca todo esto, también hace que la columna vertebral se separen vértebras. Mirad hasta qué punto estas verdaderas barbaridades para hacer la gracia pública es una desgracia para la persona en verdad. Pero nada, a regirse por moda es esto, que ya lo veis. La comida chatarra afecta permanentemente la memoria. Pues más estudios están concluyendo ahora de que realmente el comer toda esta famosa comida basura está afectando las memorias de las personas. Incluso se está demostrando que las zonas afectadas por la enfermedad del Alzheimer son los lugares donde todo esto también hace plena mella. Y ahora, otro que también es realmente sorprendente, otro dato, es Chicle, el culpable de las migrañas adolescentes. El hallazgo publicado en la revista Pediatric Neurology revela que cuando los niños dejan de consumir goma de mascar, los casos de migrañas y cefaleas tensionales disminuyen o desaparecen completamente. Bien, una causa más. Y después de todo esto nos va diciendo también de que provoca malestar por las mandíbulas, etcétera, etcétera. En fin, que ya veis qué costumbres tan raras tenemos los humanos que no sirven para beneficiarnos absolutamente para nada. Además, ya sabéis que precisamente los chicles generan una gran cantidad de jugo gástrico que si no hay alimento lo que provoca es que baje este jugo hacia el estómago y esto evidentemente no es nada beneficioso porque no puede disolver comida. Las pantallas de móviles o tablets pueden acelerar la desaparición de células de la mácula del ojo. Realmente, las tecnologías tienen cosas buenas, pero hay que ir con cuidado porque estas cosas están sucediendo y mucho. La exposición continuada y excesiva a las pantallas de dispositivos puede hacer que se acelere hasta un 93% la desaparición de las células del ojo. La mayoría de las pantallas de estos aparatos emite la denominada luz azul o luz visible de alta energía que puede además provocar fatiga y estrés visual. Pues, en fin, hay medidas para poder paliar esto. Sería bueno que pudiésemos disponer de ellas. Y esto ya es algo bastante atroz. Jovencita de 17 años es la primera víctima del crocodil en México. Y si veis estas imágenes, realmente repugnantes de lo que le sucede a una persona por este consumo de droga. Es prácticamente como si se quedara con el hueso y el músculo. Todo lo demás está siendo comido por ello. Y hasta qué punto, ¿eh? En fin. Pues vamos a cosas más agradables porque ya vemos que la salud es algo muy bonito pero que nosotros mismos muchas veces, prácticamente es casi siempre así, somos los que la destrozamos. Una obra perfecta de Dios la dejamos hecha a polvo. Y vamos a ver precisamente la creación de Dios y vamos a entrar un vídeo. Es sobre unos pájaros, los llamados estorninos. Vais a ver la migración de ellos y qué formas tan impresionantes cuando van miles de ellos juntos se empiezan a formar en el cielo verdaderamente maravillosos y la verdad es que vale la pena ver estos movimientos tan unísonos. Entremos al vídeo. Gracias. 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 ¿Qué queda atrás? ¿Qué queda atrás? Las cuevas de Naica en México. Mirad qué cristales se forman tan inmensos. Realmente asombroso todo ello. Mirad qué cuevas de hielo tan impresionantes. En fin. Pues si vamos a ver algo también curioso es precisamente los hormigueros, los hormigueros, cómo son en su interior. Esta imagen que veis aquí, que parece un árbol navideño, no es más que verter aluminio líquido en un nido de hormigas, en un hormiguero. Y cuando se seca, vamos a ver todo el proceso que hacen para que después, una vez apartada la tierra, o sacando la tierra de todo lo que se ha consolidado, vamos a ver la forma de estos hormigueros. La tierra de tierras. Gracias. 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 Y bueno, ya sabéis que los casos de los perros tan famosos que llegan a hacer, bueno, salvar a personas, ayudarlos en el día a día, etcétera, etcétera. Pues este avisó a su dueño. Y aquí tenéis al perro en cuestión y a su dueño, que era un invidente. Una vez más, vemos cómo Dios utiliza también a los animales para ayudar a las personas. ¿Y de qué modo? Entramos en el apartado ya no tan agradable, que es el de la crisis, y que vemos que va afectando por todos los lugares. Pobreza de combustible en el Reino Unido. Hay gran preocupación para miles de personas allí que no podrán costear el encender la calefacción. Por tanto, ya podéis imaginaros que realmente muchos van a tener graves problemas este invierno. Hoy, precisamente, aquí en Cataluña se ha aprobado una ley que decía de que se prohibía cortar el flujo energético a las personas que de ningún modo pudiesen pagar durante el invierno. Bueno, es una medida que al menos servirá para muchos. La lucha en busca de un techo continúa en Brasil. Ya veis también cómo está la situación en Brasil. Presupuesto 2014 de Estados Unidos. 1.300.000 personas perderán su seguro de desempleo, lo cual va a implicar que muchas personas aún lo pasen peor de lo que lo están pasando. Standard & Poor's rebaja el ranking de la Unión Europea de AAA a AA positiva, porque no terminan de ver que la economía funcione a la perfección, precisamente. Y hablando de la Unión Europea, los ministros de la Unión Europea acuerdan el mecanismo único de resolución de bancos. Poco a poco van consiguiendo sus objetivos. Habrá bancos que tendrán que amoldarse, desaparecer y todo cada vez va quedando más concentrado en pocas manos y por un control más absoluto a nivel general desde un mismo punto. Y evidentemente ya sabremos pronto por quién. ¿Y noticias de España? Pues mirad, España dona, como vamos sobraos, 100.000 euros para restaurar la Basílica de la Natividad de Belén. El templo hace varias décadas sin labores de mantenimiento. ¿Y qué sucede? Pues que se va deteriorando. Entonces España ha contribuido tradicionalmente al mantenimiento de Tierra Santa. Y seáis católicos o no, estáis contribuyendo igual, aportéis en vuestra casilla o no para la contribución a la Iglesia, a la Iglesia Católica, evidentemente, en la declaración de renta. De nuestro dinero se destina, queramos o no, una cantidad de euros para ayudar a los gastos que tiene la Iglesia Católica allí en Tierra Santa. Con, ya sabéis, el cuento de que esto es una cuestión tan cristiana, ¿no? En fin, que así va el mundo y así va España. Diréis, quizás, no es una gran cantidad. No, pero ¿por qué hemos de costearlo nosotros? Si además es costear algo que para nada es cuestión bíblica. En fin. Pero nada, sigamos. Cataluña, esta foto fue la que causó la sensación de que por fin había acuerdo para la pregunta, que en verdad han sido dos preguntas, para la independencia de Cataluña, para esa consulta que se quiere hacer. Y alguien me dijo, cuéntalos, porque resulta que son 11 los participantes. Pues sí, curiosamente son 11. Y luego salen las estadísticas de si ahora habría mayoría o no por la independencia, etcétera, etcétera. Ya sabéis que todo sigue adelante. Pero, una vez más, las noticias que implican con ello al clero, tanto de la Iglesia Española como de la Iglesia en Cataluña. El clero nacionalista se pone al servicio de Artur Mas y pide romper con la Iglesia Española, dicen ellos aquí en Libertad Digital. Ya sabéis que tienen una tendencia a mostrar las noticias de un modo muy poco en favor de Cataluña, mucho en sentido de España. Y claro, eso crea sus discrepancias para mucha gente, como siempre. Pero así está funcionando la sociedad. Se barre hacia un lado, se barre hacia otro y las polémicas están servidas. Lo curioso de todo esto es que estamos viendo como hay esa disputa que se está trabajando también desde el propio clero para generar aún más enfrentamiento entre unos y otros. En fin, que además se dice de que desde un lugar en concreto, que es la Basílica de la Sagrada Familia, se está trabajando para la autodeterminación, la independencia de Cataluña. Entonces, claro, desde España el sector católico no lo ve bien, desde Cataluña el sector católico lo ve, en su mayoría, parece ser fantásticamente bien. En fin, ya sí está la situación y como decía la profecía sobre Europa, más no se unirán. Y ahora entramos en las otras profecías de Isaías, Daniel, podríamos nombrar Ezequiel también, etcétera, sobre lo que está aconteciendo ya en Oriente Medio desde hace unos años y que aún va a seguir. China advierte a Estados Unidos que sean más cautos sobre la cuestión del mar de China Meridional. Y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Medio Oriente? Pues porque no es sólo Medio Oriente, sino el texto de Daniel, en sus últimos versículos, cita la gran controversia final que habrá entre el rey del norte y además un gran poder que vendrá del norte y otro que vendrá del oriente. Evidentemente, no hace falta ser muy sabio para darse cuenta de que nos está hablando de dos grandes países, China por un lado, Rusia por el otro. Y el conflicto puede abarcar mucho más que esa zona de Medio Oriente. Pero ciertamente habrá una reunión final justo en el lugar que estuvimos mostrando precisamente en el tema sobre el tercer Elías, en un lugar en concreto, en la zona conocida de Israel como Valle de Meguido, Armagedón, etcétera, etcétera. Algunos dirán, bueno, esto es una solemne tontería, esto no puede ser así. Bien, pues continuamente estamos viendo como las noticias nos están llevando a toda esta cuestión y nos vamos a dar cuenta como, tal como decían los comentaristas bíblicos, adventistas, pioneros, realmente vamos en esta dirección. Y ellos ya lo decían hace ciento y pico de años y las noticias nos están corroborando que verdaderamente no se estaban equivocando. Por eso, cuidado cuando los nuevos teólogos, que parecen ser grandes eminencias, empiezan a hacer sobre la profecía nuevas vertientes que alejan de lo que establecieron los pioneros. Y así nos van desviando y no llegamos a saber discernir en qué momento de la historia estamos viviendo. Putin insiste en que desplegará misiles en Kaliningrado si Estados Unidos sigue adelante con su escudo. Ya ves, una vez más la situación sigue en tensión y con qué países. Pero hay otros países de los cuales estuvimos hablando hace ya unas cuantas conferencias atrás y era la situación, por ejemplo, de Sudán. Sabéis que se dividió y ahora hay también Sudán del Sur. Y están teniendo problemas también allí bélicos. Entonces Estados Unidos está preocupado y dice también de que si conviene intervendrán allí. Porque resulta que, claro, allí hay algo muy importante. Y es que hay los principales yacimientos petroleros. Sudán del Sur, concretamente en una zona. Y claro, si esto va de mal en peor por ciertos intereses de muchos países que quieren el petróleo, pues Estados Unidos también va a actuar. Y la tensión también sigue en desafío a Estados Unidos. China está construyendo un superportaaviones de 110.000 toneladas. Y todo ello para reforzar su presencia militar en el mar de China Meridional y la región del sudeste asiático. Lo curioso de todo ello es que van diciendo de que la flota se va preparando para de aquí unos años. Y que concretamente el 2020 tienen que estar ya muy preparados. En fin, ya veis que ellos también van marcando unos plazos para conseguir ciertas cosas. Nosotros ahora vamos a pasar un vídeo que tampoco deja de sorprender a muchas personas, evidentemente, que no saben realmente lo que está pasando en ciertas zonas de este mundo. Ni se dan cuenta de quién maneja los hilos por detrás de tantas escenas. Y que en las noticias nos cuentan a veces tan solo partes de todo ello. Vamos a ver ahora, en este vídeo, como miles de mercenarios europeos, según el reporte, están en filas del ejército israelí. Vamos a ver para qué. Vemos que Francia trae a Siria cantidades de mercenarios. En la sede de fuerzas hostiles localizada en Turquía, está elaborando un plan de destrucción de Siria y Libia. A pocos kilómetros de distancia hay otro grupo de mercenarios. También han venido a Oriente Medio desde Occidente. Y son tan crueles como los que luchan en Siria. La única diferencia es que en lugar de Batarachas y los inocentes, disparan contra niños palestinos. ¿Vos продолжáis trabajar en israelíes? Buenas especies? No, 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 no. Se anyway se atrevecon. Sí. La única diferencia es que cuando tomo el ejecutor. El ejecutor está el ejecutor. ¿ Waitingura es que no toma el ejecutor sal al ejecutor? No, 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 no. Creo que es muy importante que dediquemos algo de nuestro tiempo a Israel, porque somos tionistas y queremos ayudar a Israel. Estoy orgulloso de lo que hago. Son mercenarios. Algunos en Siria y otros en los territorios ocupados. Ambos matan a la gente inocente y ambos creen que están haciendo lo correcto. Bueno, pues si este reportaje no miente, ya veis qué situación, tanto en un lado como en el otro. Hay personas que están moviendo muchos hilos y que además consiguen que ciertos jóvenes se alisten a estas cuestiones para hacer, ya veis qué, bondades entre comillas, ¿verdad? En fin. Pues vamos a entrar ahora en el apartado de ciencia y tecnología. Tal como nos decía la profecía, todo iría en aumento, incluida la ciencia. No solo la ciencia profética, que así está siendo y nos estamos dando cuenta semana a semana, gracias a Dios con la luz que está dando y que podemos ir mostrando también en las conferencias, aportando todo lo que podemos. Si Dios nos va mostrando, seguiremos también nosotros dándolo a conocer a la gente. Pero la ciencia, por lo que todo el mundo conoce, que puede ser tecnología, etcétera, etcétera, no para de aumentar. Vamos a ver un vídeo donde aparece un androide ruso, el SAR 401, que podría unirse a operaciones espaciales. Gracias. 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 Es sorprendente ver hasta qué punto lo veo. Gracias. 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 no sé si dentro de poco las corridas de toros y demás se pueden hacer sin animales directamente porque ya ves hasta qué punto está llegando la tecnología evidentemente que esto puede tener muy buenas aplicaciones si se utilizará bien pero si lo utiliza Darpa da la sensación de que no todo va a ser cosa muy positiva pero nada sigamos científicos británicos logran imprimir por decirlo de algún modo células oculares. Científicos de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, imprimieron células oculares que podrían ayudar a reparar la retina en humanos. Lo hicieron usando una tecnología similar a las impresoras de tinta convencionales. Desde luego, una vez más, quedamos sorprendidos y gracias a Dios que siguen habiendo descubrimientos tecnológicos que nos ayudan en la vida y a que muchas personas con dificultades puedan sobreponerse a situaciones que hasta ahora no había forma. Una nueva tecnología convierte algas en petróleo crudo en minutos. Dicen que por primera vez los investigadores han creado un proceso químico que convierte las algas en petróleo crudo en minutos en vez de en millones de años. Evidentemente no es en millones de años. El petróleo viene a partir del diluvio de un modo enorme. Por tanto, podemos contar 4.500 años, no más. Junto con una productora de biocombustible desarrollan una planta que tendrá la nueva tecnología. Y claro, ya se está especulando de que si esto puede cambiar prácticamente el destino del mundo con la conversión de, o mejor dicho, la sustitución del petróleo por esto. En fin, ya hace años que se habían encontrado estos sistemas, pero ahora dicen que han conseguido acelerar el proceso. Pero ya sabéis que la profecía nos sigue hablando de que el petróleo será lo que va a funcionar al final y lo que va a terminar de generar el conflicto en este mundo. 19 millones de dólares para fotografiar el agujero negro de la vía láctea. Evidentemente cuando uno lee esto, lo primero que piensa mucha gente es con el malestar que hay en la tierra de pasar hambre, etcétera, etcétera, y se gasta unas instituciones tantísimo dinero para ver lo que hay fuera cuando no hemos solucionado lo de dentro. Bueno, es una forma de verlo, desde luego. Pero ya sabéis que también la ciencia quiere seguir avanzando y está buscando explicaciones a cosas que difícilmente siempre le podrán dar explicación. Pero allí está. Desde luego esto va a servir para que mucha más investigación prolifere. Veremos qué cuestión práctica llega a tener en definitiva. Pero lo que sí que parece ser que va a ser muy práctico es esto. Científicos logran revertir el envejecimiento en ratones y dicen de que ya esperan que en breve tiempo se pueda aplicar también a los humanos. Con lo cual, cuando te guste una persona y te acerques a ella, te creerás que tiene quizás una cierta edad y resultará que tiene un montón más. Si esto va evolucionando así, realmente no sabrás qué edad tiene una persona en lo más mínimo porque todo el mundo parecerá igual, aunque la muerte, desde luego, va a llegar exactamente igual, por más apariencia distinta que tengas. Pero desde luego, una vez más, esto da que pensar que se están buscando todos los medios para ser siempre joven e intentar alargar la vida tanto como se puede, no pensando que realmente queda poco para el retorno de Jesús, que es el que va a dar la solución definitiva a todo. Primer corazón artificial implantado en Francia, esperanza para enfermos. Es la primera vez que se consigue hacer un corazón artificial autónomo. Y además dicen que solo se puede incorporar en personas corpulentas, pero que está yendo muy bien, según lo que parece ser en este estudio, en esta aplicación que han hecho por primera vez. Veremos ahora cómo puede ir cambiando también el proceso para las personas que necesitaban un corazón. En fin, ya veremos. Pero desde luego, la ciencia no para de avanzar. Noticias de Latinoamérica. Una vez más, volvemos a la droga Crocodile. Mirad los resultados. Esto es en Sonora. ¿Cómo queda una persona por el consumo de esta droga? Si podéis hacer que los jóvenes vean imágenes así, que sepan por qué sucede esto, quizás estáis o estaréis ganando o salvando, mejor dicho, a muchas personas de caer en esta desgracia. Mientras tanto, sigue aconteciendo que hay guerras y rumores de guerras. Jesús lo estaba diciendo en profecía y se sigue cumpliendo. Corea del Norte amenaza con realizar un ataque sin piedad y sin previo aviso a Corea del Sur debido a la situación que tienen. Para más detalles, aquí aún tenemos más. Ya sabéis, este es el famoso señor que está generando, dicen, tanta controversia al respecto, que incluso esta semana cogió a su propio tío y lo ejecutó. Y era el segundo de a bordo en el gobierno. En fin, que no se andan con chiquitas. Desde luego, puede pasar cualquier situación. Veremos cómo va terminando todo. Pero, una vez más, los conflictos están siempre a punto de estallar y se aguantan porque Dios quiere de momento. La naturaleza gime a una. Recordamos este texto de Romanos 8.22 que dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Gimen porque también quieren su redención. La naturaleza está afectada por causa del pecado. Y también a causa del hombre. Mirad estas fotografías de lo que hacen con las vacas, en el cual les hacen este agujero para que se pueda poner incluso, como veis en el caso de ese niño, la mano dentro. ¿Hasta qué punto se está llegando? ¿Por qué es necesario hacer todo esto en los animales? ¿Es que es necesario realmente? En fin, que el ser humano, desde luego, cada vez vamos de mal en peor. Y hablando de mal en peor, pues entramos en el apartado del Vaticano. Y sección ecumenismo. El Papa Francisco se toma en serio a Jesús. Con él no hay vueltas. Muy amigo del Papa, cree que el pontífice va a profundizar las relaciones con el judaísmo y las otras religiones. Y que era un gran cambio en la comunidad católica. ¿Y quién dice esto? Pues este señor judío, el señor Escorca. Y va explicando cómo ha trabajado conjuntamente con el actual Papa, ya cuando era Bergoglio a secas, como un jesuita, que se movía por la zona de Buenos Aires y demás, y que ahora, como Papa, siguen trabajando conjuntamente. Lo curioso es que dice que con el Papa se puede dialogar absolutamente de todo, porque está tan abierto que todo lo que hace es para conseguir algo que es muy básico. Es cierto que el punto de inflexión primario es dentro de la Iglesia Católica, dice él, con proyección al cristianismo en general, en lo que se llama el ecumenismo. Eso es importantísimo y está trabajando muchísimo en ese aspecto, pero va más allá. Todo lo que hace tiene un denominador común, el desafío de crear un mundo distinto, mejor. Y con este gran engaño, van a conseguir cautivar, con todo lo que el Papa ya está haciendo, prácticamente a todas las religiones de este mundo, principalmente a los cristianos. Pero también ya vemos que trabaja muy directamente con el mundo del Islam, pero sobre todo con los judíos. Y el ecumenismo está servido. Es cuestión de un tiempo, que no sabemos cuánto, para que realmente todo salga con una potencia que termine cambiando realmente el mundo, que sea un mundo distinto, porque el papado lo va a conseguir. Pero desde luego mejor no va a ser, seguro. Ya sabemos lo que va a acontecer. Cumpleaños. El Papa cumplió los 77 años, muchas felicitaciones le llegaron, pero hay un detalle que me llamó mucho la atención de esta noticia. Y es que, precisamente, nos vienen a decir de que en el Vaticano no se celebran, básicamente, los cumpleaños. y sorprende, pero dices, ¿cómo puede ser? No celebran los cumpleaños, pero en cambio sí celebran algo más. Y son los santos. Eso sí que lo celebran. Dices, pero lo curioso no sería que te diesen precisamente la felicitación por, bueno, digo yo, por un cumpleaños, que al menos es un año más de vida que Dios te está dando, si hemos de buscar una celebración de algo dentro de todo. Pues no, celebran sobre todo los santos, porque en definitiva son las invocaciones a los muertos, evidentemente, y que participan de sus nombres para luego darle reverencia a ese santo. Pero, en fin, ¿cómo celebra el Papa esto? Pues, precisamente, hay cuatro mendigos por el Vaticano, literalmente cuatro, parece ser, los cogen y almuerza con ellos. Un detalle impresionante que, claro, hace, o no pasa desapercibido y los medios de comunicación, evidentemente, lo recogen y lo siguen exponiendo, pues, en esa campaña de marketing tremendo que están efectuando con este Papa. Y mirad el detalle que antes os decía, la jornada del Papa continúa y no hay ningún acto especial previsto, ya que, como recordó el portavoz de la oficina de prensa, Federico Lombardi, en el Vaticano se celebra el onomástico y no el cumpleaños. Realmente impresionante, cómo no. Pero esa campaña de marketing sigue funcionando y hay incluso personas, como en este escrito, que se, ya ven que realmente esto parece una estrategia de marketing porque es continuas las imágenes que el Papa está realizando o alrededor suyo o con él se están fraguando que dan una cierta imagen continua en todos los medios de comunicación que no paran de exponerlo públicamente. Todo está muy trabajado. Las cosas no se hacen solo porque sí. Fútbol, pues también. El Papa Francisco recibe el trofeo que ganó el San Lorenzo en el torneo argentino. El que es muy hincha de este equipo, una vez más, pues, bueno, hace muestras de, con la camiseta de su equipo favorito, etcétera, etcétera. Y por eso hay tanta gente ya que está diciendo pero este señor es un papa o es un cura de pueblo. Porque es tanto de un equipo de fútbol, bueno, en fin, es lo que hay, ¿no? Pero todo esto está sirviendo para darle una imagen también muy campechana, que es lo que se busca en definitiva, que conecta con el pueblo. Agenda. Pues, la agenda del papa es visitar Jordania, Israel y Palestina y será en mayo. los cristianos judíos y musulmanes van a recibir precisamente al papa porque se van a encontrar en espacios comunes para trabajar juntos, ya lo están haciendo desde hace años y ahora aún lo van a hacer más. Le preocupa la situación de Medio Oriente, especialmente la situación de Tierra Santa y el papa irá a esa zona y evidentemente esta vez yo personalmente creo que va a haber más expectación que por cualquier otro papa que haya ido y es porque este papa está preparando el terreno especialmente hacia los judíos como ningún otro había hecho y el acercamiento que tiene a los musulmanes y como va tan en favor de esa situación en Medio Oriente para que todo se salde y vaya todo en paz evidentemente será muy esperado en fin es cuestión de un tiempo y veremos todo esto en el mes de mayo Opus Dei Jesuitas pues mirad también la gente ha reconocido en el papa Francisco un sacerdote auténtico y esto lo está diciendo un prelado del Opus Dei y cómo puede ser que un prelado del Opus Dei esté hablando también de un jesuita cuando teóricamente entre ellos tienen sus más y sus menos pues bueno si no sabemos la historia que hay detrás del Opus cómo fue originado etcétera etcétera a veces estas cosas nos sorprenderían pero en el fondo es todo más de lo mismo y atención a esto reliquias de la natividad la cuna de Jesús en Santa María la mayor ya estuvimos hablando de ello que hay una lo que dicen precisamente como la cuna de Jesús que está en Santa María la mayor esa iglesia que el papa continuamente o más de una ocasión está visitando y que allí dicen de que se conservan cinco listones de esa cuna original de Jesús pero hay algo más resulta de que aparece también que en esta noticia hay guardado un trozo de tela del tamaño de una mano que según la tradición es una parte de la que usó María para envolver al niño Jesús y que hoy está guardado en un relicario de gran valor donado por Pío IX ¿y alguien se cree esto? es curioso porque la gente son cosas que que le cautivan lo adora esto como si realmente esto fuera así en fin que cuesta entender cómo las personas pueden llegar a creer cosas sencillamente por tradición sin ninguna base pero como es tradición y alguien lo ha dicho y lo que dice es misa pues será verdad y si dices lo contrario eres un sacrílego en fin quizás nos convendría pensar un poco por nosotros mismos ¿no? y dirigirnos a la palabra de Dios para ver si además hay que encima dedicarle adoración a objetos es que realmente es fuera de lugar totalmente navidad y estrella de Belén los astrónomos no encuentran una respuesta siguen especulando qué pudo ser la estrella que habían visto en Oriente digo en Oriente porque evidentemente estoy remarcando la palabra Oriente debido a todo lo que hemos mostrado ya en las últimas conferencias temáticas la estrella que iba a guiar a los magos sí que los magos venían de Oriente pero la estrella venía de Oriente y con esto tenemos la implicación que esta estrella si venía de Oriente venía de Orión y si venía de Orión no era una estrella cualquiera por eso los astrónomos pueden buscar lo que quieran en todos los datos históricos como aquí aparece y no encontrarán una estrella o un algo cometa decirle como queráis que fuera una aparición en la historia justo en ese momento y que pasase por allí para guiar a los magos esa estrella eran ángeles y los ángeles venían de Orión venían de Oriente y esta estrella en el cielo fue la que siguieron los magos esto gracias a Dios lo sabemos por Elena White el espíritu de profecía pero evidentemente cuando hemos visto la connotación de la estrella que venía de Oriente ahora lo entendemos muy claramente de dónde venía y quiénes eran lo curioso de todo esto es también que en este escrito aparece algo dice además tampoco la fecha de la Navidad fijada el 25 de Diciembre parece ser exacta pues según el Evangelio de Lucas había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño o sea a la intemperie y esto sería inverosímil el 25 de Diciembre cuando en el hemisferio norte es invierno dice que parece que esto no es exacto me sorprende que ellos mismos ya estén reconociendo que sería inverosímil que fuera el 25 de Diciembre la fecha del nacimiento de Jesús pero es la fecha que ellos siguen promocionando como tal y por qué no le cuentan la verdad a la gente que el 25 de Diciembre fue el nacimiento de Tamuz y no de Jesús entonces se entenderá que el catolicismo lo que ha hecho es disfrazar el paganismo la adoración satánica más absoluta disfrazándola de cristianismo suplantando al verdadero Jesús en fin que ojalá los católicos se den cuenta que les están levantando la camisa los están engañando y las pruebas bíblicas mismas siempre han denotado que Jesús no nació el 25 de Diciembre sino que es algo totalmente de adoración pagana no podemos aceptar tradiciones continuamente porque alguien lo dijo una vez y así ha pasado a ser costumbre sino que vayamos al texto bíblico y la voluntad de Dios cuál es no la de los hombres la de Dios pero nada que es igual personalidad del año Le Monde ha elegido al Papa Francisco como personalidad del año 2013 ya prácticamente creo que está apareciendo en todas las portadas de los lugares más importantes de este mundo el marketing está siendo impresionante pero mirad algo que está sucediendo y es en Argentina también se sigue trabajando la ley dominical dice este artículo el entre ríos descanso dominical por ordenanza desde este jueves Concordia cuenta con una ley que regula el descanso para los empleados de comercio ese día de la semana y también dicen cuáles son las excepciones pues las excepciones son pocas ya se sabe lugares muy marcados de turismo de venta muy concreta de algo como pueden ser farmacias de 24 horas etcétera etcétera lo curioso es que vamos a ver que siguen trabajándolo de un modo tan impresionante y quien está trabajando precisamente detrás de este descanso dominical en Argentina que evidentemente son los mismos que están trabajando en Europa y en Estados Unidos estad atentos a las palabras que va a decir el señor que veréis en imagen y haciendo referencia especialmente a alguien que ha estado laborando para conseguir este objetivo vamos a verlo en todo el bloque oficial de concejal inclusive los bloques que también conviven acompañaron una esperanza que se ha gestado en el seno de la sociedad porque no es una creación exclusiva del consejo liberante sino que venía conversándose entre prestigiosas instituciones como el centro empleado de comercio a través de Juan José Simonetti el mismo bispo Coriazú había estado trabajando en esta materia y reuniéndose y por supuesto el centro de comercio y industria a través de su máxima autoridad entre eso Walter Kleyman su presidente y el intendente Gustavo Bordet que venían reuniéndose y buscando los consensos necesarios de todo ese trabajo que se gestó en el seno de la sociedad y se fue desarrollando se pudo terminar de cumplir una ordenanza que pudo ser votada hoy en esta última sesión ordinaria del año y que para nosotros es importantísimo porque entendemos que con este cierre dominical estamos dando un pequeño paso a la consolidación de la célula básica de una sociedad que es la familia reconstituyendo a la familia que hoy se veía por ahí en los trabajadores del comercio privado de estar el domingo en un almuerzo a la tarde de compartir con sus hijos queremos que vamos camino a reconstituir valores que están faltando a la sociedad como son los de la solidaridad los de la mirada social de las cuestiones por sobre la mirada individual no escapará tu razonamiento que los tristes hechos vividos del 8 y del 9 demostraron además de los hechos vandálicos que se dieron una preponderancia de los intereses individuales por sobre los intereses sociales aquellos que saquearon aquellos policías que exacerbaron el reclamo lo que estaban haciendo en realidad era mostrarnos una mirada que superpone lo individual o el interés particular sobre el interés colectivo y eso tiene que ver con debilitamiento de la familia el obispo cuando estuvo en el consejo deliberante así lo hizo ver la familia está sufriendo un deterioro y bueno con esta medida sinceramente estamos muy emocionados porque creemos que vamos a dar un pequeño pasito a que la familia vuelva a reunirse vuelva a encontrarse vuelva a discutir en su sero familiar cuestiones que tienen que ver con los valores y con la conformación de la sociedad más justa nos habla de un obispo trabajando muy bien por detrás y nos habla como siempre de que hay que hacer un cambio en la sociedad hay que volver a valores y hay que volver a proteger a la familia para eso el domingo se va a pintar solo solo en el sentido de que va a ser la gran excusa para que todo el mundo adopte lo que ellos quieren la marca de la bestia el descanso en domingo no en sábado y además ya vemos que nos dicen las profecías que el sábado se deberá trabajar tiempo a tiempo todo va a llegar porque la profecía bíblica no se ha equivocado jamás y atención a lo que ahora vais a ver vamos a tratar sobre falso mesías y supongo que habéis oído hablar de Maitreya ¿sabéis? ese personaje que desde hace años dicen que se ha ido apareciendo en ciertos lugares en ciertas ocasiones y que incluso hay alguien que es como su representante en la tierra por decirlo de algún modo y va haciendo pompa y propaganda de todo lo que Maitreya está haciendo y lo que va a terminar de hacer que dentro de no se sabe cuánto tiempo va a tener una aparición impactante y este Maitreya es como si fuese Jesús por decirlo de algún modo vamos a ver si realmente Maitreya es el nuevo mesías esta entrevista a Horacio Lodner no nos va a dejar indiferentes es un poco larga no sé si duran los 15 minutos aproximadamente algo así pero estad atentos a todo lo que dice porque os vais a dar cuenta con qué facilidad Satanás conseguirá engañar al mundo haciéndose pasar por Jesús no os perdáis detalle de lo que él va a comentar ¿Quién es Horacio Lodner? un poco yo soy una persona que bueno estoy de ahora hace mucho tiempo ya más de 20 años trabajando y difundiendo una información que iba a conocer y iba difundiendo en todo el mundo hace más de 40 años el señor Benjamín Krem Benjamín Krem es un pintor es un pintor artístico y también es un esoterista y conferenciante y su labor que está llevando hace 40 años es divulgar esta información que tenemos que es el emerger de Maitreya se hace esto a través de un esto altruista y no se recibe ningún tipo de dinero de esta edad y bajo un cierto parágrafo de algunos tipos de organizaciones como la fundación Shev International con base en Londres y de aquí en España pues tenemos una también una asociación cultural sin fines lucrativos que es Shev Ediciones que realmente forma parte de este grupo de personas que somos de alguna manera voluntarias y que vamos a conocer y difundir esta información tan importante Horacio Lodner es hoy nuestro invitado con el que vamos a hablar del emerger de Maitreya Horacio bienvenido muchas gracias Antonio ante todo yo supongo que antes la presentación ha quedado más o menos claro pero para explicarlo aún más ¿qué es el Maitreya o quién es el Maitreya? Horacio vale quizás para eso una breve introducción de la situación de la humanidad en estos momentos la humanidad se encuentra en estos momentos una encrucijada tiene una crisis profunda que bueno que está específicamente es una crisis espiritual que está centrada específicamente en este caso en los campos políticos y económicos y cualquier persona que mira la situación mundial se daría cuenta eso se debe sobre todo al hecho de que la humanidad las personas como personas no saben quiénes somos a que somos armas en encarnación con lo cual eso lleva a que la humanidad en cierto momento vive sin saber que somos todos una sola humanidad y que tendríamos que vivir compartiendo todos los recursos de la tierra eso no existe ahora lo que sucede ahora si vemos es una humanidad profundamente dividida entre ricos pobres entre el mundo desarrollado no desarrollado y eso ha creado grandes desigualdades hambre penurias que incluso ahora están sucediendo en el mundo desarrollado en sí con esta crisis económica que tenemos también esto ha llevado con el hecho de un desarrollo y que no sabemos realmente que este planeta es un planeta vivo a un desequilibrio ecológico que incluso los científicos dicen que de aquí a 10, 15 años llegará a un punto de no retorno que llegará a la destrucción realmente de la tierra que no podremos ya sustentar lo que es la sociedad entonces sería como un mesías entonces se ha aparecido un nuevo mesías exacto de Jesús en la tierra a lo largo de la cera sí que han venido grandes instructores siempre trabajaban con discípulos muy avanzados en este caso vienen ellos mismos estos instructores no son que sean alguien salido de la nada son hombres o mujeres como nosotros que a través de como almas de encarnación se fueron encarnando una y otra vez y llegaron a un punto en el cual la tierra ya no tiene nada que enseñarles son los hermanos mayores de la humanidad entonces ellos muchos de ellos incluso se van de la tierra y siguen el camino de lo que es la evolución superior y un grupo de ellos conocidos como la jerarquía espiritual o la fraternidad blanca se quedan en la tierra para de alguna manera orientar y ayudar a la humanidad a evolucionar entonces tarde o temprano ellos habían estado viviendo en los lugares remotos de la tierra como los Andes los Alpes los Himalayas las montanas las recosas el desierto de Gobi pero ellos sabían que tarde o temprano tendrían que aparecer y trabajar conjuntamente con una humanidad más evolucionada Horacio ¿existen los ángeles? o aquello que llamamos ángeles sí que existen 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 son lo que se llama es una evolución paralela a la humana los seres humanos la humanidad se conoce como los como digamos los hermanos de la mente y la evolución bólica se conoce como sino del sentimiento entonces es una evolución muy evolucionada hay seres se conoce como evolución bédica o angélica hay ángeles inmensos algunos pueden incluso enalmar todo un planeta es curioso porque seguramente muchos de los espectadores que ahora nos están viendo Horacio pensarán bien de acuerdo dicen que existen los ángeles pero los ángeles son un mito hay una fotografía que ahora mismo veréis en vuestras pantallas hay una fotografía en la que la NASA atención la NASA fotografió un objeto volante no identificado que se dirigía hacia el sol y es curioso porque esta foto que la podéis encontrar en la página web de la NASA se parece muchísimo este objeto a un ángel tiene como unas alas como un ser luminoso con unas alas que se va acercando al sol ¿cómo se explica esto? es la evolución angélica o sea digamos de alguna manera habita todo todo bueno el sistema solar las galaxias y todo el universo y por ejemplo este Deva que fotografió la NASA el 15 de octubre este Deva que es un Deva o ángel o sea se conoce como evolución bélica o angélica que en verdad son igual lo puedes llamar ángel o Deva es igual igual que puedes llamar hombre o ser humano pues aquí lo mismo es más o menos para mí entonces este ángel que su tamaño es de la mitad de la Tierra imagínate un ser que tiene su tamaño de la mitad de la Tierra y aparte no es sólo así sino que ahora el 20 de febrero se le ha vuelto a salir una foto en la NASA otra fotografía de la NASA exactamente un poco más cercano allí pero también volando hacia Asia se está acercando al sol cada vez más claro a ver en ese momento vuelve y está allí quizás hace más cosas por el estilo pero sí es decir que los Deva los ángeles de los cuales me estás hablando Horacio serían extraterrestres esos no exactamente existe la humanidad o sea existen nuevas extraterrestres es verdad pero existen también seres humanos extraterrestres todo y cada uno de los planetas de este sistema solar están habitados lo que pasa que a diferencia de la Tierra que la humanidad de momento por su punto de evolución solamente conoce tres estados de materia que es el sólido físico sólido físico líquido y físico gaseoso existe otro cuatro estados de la materia que son los estados etéricos que es donde hay vida o sea en Marte hay vida incluso allí hay por ejemplo a diferencia hay nueve mil millones de personas viviendo allí y son las naves de esos sobre todo de Marte y Venus son los que noventos nos suelen visitar y son los que noventos conocemos como ovnis fijaos fijaos en esta foto seguramente en esta cámara la veréis mejor es la fotografía de la mano de Maitreya donde y como apareció esta mano esta mano es muy curiosa es una mano que apareció en verdad en Barcelona en un lavabo o sea la persona que apareció en el lavabo de los huéspedes en su casa y cuando lo vio creyó que alguien lo había puesto la señora de la casa y lo limpió luego volvió a aparecer y lo volvió a limpiar luego volvió a aparecer en otro en otro lavabo entonces cuando volvió al lavabo dijo que por mucho limpiar limpiar la mano seguía apareciendo volvió a aparecer esta vez en otro el lavabo ya de ellos entonces como tenía contacto con nuestra historia nos preguntó oye creo que esto no es algo normal entonces contactamos con nosotros y lo enviamos a a Londres a Benjamín y él preguntó a su maestro el cual está un maestro de sabiduría que está la jerarquía espiritual que está en contacto telepático con Benjamín Kren y él confirmó que era una mano que imprimió Maitreya de una forma holográfica como el sudario de Turín no es una mano normal y corriente ¿y por qué lo hizo? ¿qué buscaba con ello? ¿por qué lo hizo? lo hizo porque como está apareciendo hasta que lo podamos ver abiertamente físicamente y podamos hablar con él y pedir cosas directamente es lo más cerca que podía aparecer esta mano cuando uno la mira y pide algo tanto puede ser una curación como porque puedes tener problemas de toda índole puedes recibir ayuda y tenemos muchas historias de personas de que han recibido o sea ayudas pero o sea de forma milagrosa a través de esta mano ¿ayuda de forma milagrosa? ¿hasta qué punto? cuando hablas de milagro ¿a qué te refieres? por ejemplo que tienes una piedra en el riñón tienes un cólico vas al médico de repente el pie se ayuda y de repente el dolor te desaparece al instante te hace una reducción y no está la piedra ¿cómo puede ser eso? ¿y eso después de aparecer la mano? eso después de pedirle la mano después de pedirle la mano que iluminara el cálculo renal y entonces ya la piedra desaparece ¿qué tal duda? o sea se te va completamente al instante el dolor y la piedra ya no la viene en la rueda en la rueda en la rueda ¿cuántas veces se ha manifestado en la tierra el Mesías? ¿cuántas veces se ha manifestado últimamente? a lo largo de la cera son un montón de veces la última vez que se presentó como instructor del mundo fue hace dos mil años y trabajó a través de su discípulo Jesús que ahora también es un gran maestro de la jerarquía espiritual o sea Jesús fue discípulo de Maîtrella sí los discípulos más ligados de Jesús sabían de esta relación pero luego lo que es la doctrina cristiana se confundió y los unió como una sola persona pero no era o sea era era lo que como también en su momento muda trabajó a través de su discípulo el príncipe Gautama y también hace que fue hace cientos años antes de la aparición de Jesús de Jesucristo pues también era la forma de antes que trabajan a través de un adundamiento que es un proceso en el cual la conciencia de un ser superior trabaja con el consentimiento y conocimiento del discípulo avanzado trabajan ahora ellos van a aparecer directamente no va a ser atrás de un discípulo es algo completamente diferente a lo que fue hasta hoy van a aparecer van a aparecer físicamente lo que pasa es que tienen cuerpos diferentes Maîtrella es omnisciente e omnipresente él se autocreó el cuerpo con lo que lo vamos a ver o sea que su conciencia abarca toda la tierra él puede estar en varios sitios y Horacio ¿cómo lo vamos a reconocer? ¿cómo vamos a saber que es el Maîtrella? él desde hace tiempo hasta ahora fue todo un proceso ahora estamos en la última fase en la última fase sí ahora él está siendo aunque incógnito bajo su nombre sino con el nombre que él está viviendo en Londres apareciendo en muchos medios de comunicación dando entrevistas y ha dado entrevistas casi 90 más de 90 entrevistas ha dado en Estados Unidos en México en Brasil a partir del principio de este año ha empezado a hablar en Rusia esto se va a ir agrandando y va a dar entrevistas en muchos medios de comunicación y la gente cuando lo ve claro por su energía eso lo va reconociendo como que es alguien no es igual entonces la población las personas exigirán saber quién es porque sabrán que no es una persona normal de corriente tiene más ideas su energía todo y muestran que está mucho más allá de cualquier persona que podamos ver en la televisión entonces cuando esto suceda alguna rueda de piensa en la opinión de comunicación de todo el mundo y maestría en que él presentará sus credenciales mostrará lo que es hará milagros y se creará lo que se llama el día de aclaración en un día específico en alguna hora específica en todo el mundo habrá una retransmisión en la cual él aparecerá sino en una televisión lo verá pero no hablará a través de la televisión de repente todos escucharemos telepáticamente sus palabras durante 15-20 minutos nos hablará cada uno en todo el mundo telepáticamente todos recibiremos ese mensaje y volveremos nuestro propio idioma y luego entonces nos hablará nos hablará de la historia de la humanidad presentar a otros maestros nos hablará que somos una encaración nos hablará de toda la historia humanidad y también nos hablará de la situación del mundo y nos dará una elección de seguir de las formas egoístas y codiciosas de ahora y llevar a la autodestrucción del mundo o buscar una forma más cooperativa más altruista y unida y vernos todos como una humanidad y crear una civilización dorada como jamás hemos visto en esta tierra aparte en ese momento su energía la energía del amor porque él es encarna la energía del amor como Cristo al marzo de Manuel fluirá a todas las personas y en ese momento pues sentiremos esta energía incluso físicamente como si nos abrazara y aparte habrá cientos de millas de curaciones espontáneas en todo el mundo o sea y bajo esos tres preceptos o sea sabremos que obviamente que esta persona él es quien dice que él o sea él es el esperado por todas las religiones pero él se quiere saber como un educador en el sentido más amplio de la palabra él viene tanto a las personas religiosas como a las que no son no es un un nivel religioso eso me adecuado en el sentido más amplio de la palabra Horacio vosotros de Xare Internacional lleváis ya mucho tiempo desde Xare Ediciones bueno divulgando todo el saber el despertar del emerger de Maitreya de hecho tenéis una publicación que es Xare Internacional donde se puede ver una llamada a compartir es importante que cuando uno lee vuestras publicaciones vuestros libros siempre hay un canto a la esperanza por muy mal que estén las cosas por mucha crisis que haya sí que es cierto que hay un control absoluto por parte de la política el sistema financiero que parece que nosotros que la población la gente sea incapaz o impotente ante este control de unos pocos o de una oligarquía hay esperanza de que todo cambie ¿todo va a cambiar? sí cambiará radicalmente o sea de aquí a pocos años cuando las personas miran atrás y sobre todo la juventud mira atrás y vea cómo vivíamos y a la situación que llevamos no se creerá que hayamos podido haber vivido tanto tiempo así y haber dicho las cosas que hicimos vivimos en un mundo totalmente completamente diferente digamos se habrá acabado una descapada de Xare Ediciones en dos, tres años se acabará el hambre en el mundo en dos, tres años se acaba el hambre en el mundo una vez que aparezca Maitreya una vez que aparezca la pregunta es ¿cuándo? ¿cuándo va a aparecer? en el momento en que ya está apareciendo en televisión es muy muy cercano el tiempo o sea poner un momento es difícil porque hay que reconocer ¿un año o dos años se puede saber? puede ser que estemos hablando de un par de años un par de años no se puede decir exactamente porque hay que reconocer que existe lo que sería el libro del medio humano entonces aunque ellos son orientan y guían Maitreya ellos no nos van a forzar a hacer nada ellos nos orientarán y nosotros tendremos que aceptar esa orientación y llevar a cabo los cambios con lo cual no pueden ellos de repente aparecer diciendo bueno estoy aquí y ahora haréis todo lo que queremos eso no se puede hacer y si no podemos esperar hasta el emerger de Maitreya hasta que él aparezca ¿qué podemos hacer? cada cual cada cual lo que tiene que hacer en el mundo es buscar y buscar luchar contra la injusticia a través de por ejemplo el poder del pueblo por ejemplo las manifestaciones que se hacen por ejemplo incluso aquí en España por ejemplo está este movimiento para el 15M el que está ayudando a los desahuciados la plataforma de la hipoteca y que han conseguido que que su que esta esta iniciativa popular haya sido leo o sea los políticos están empezando a tener que escuchar a las personas que el poder del pueblo que es sabio sabrá lo que quiere o sea las personas quieren vivir bien quieren tener sus derechos de hecho como dicen son de los derechos humanos quieren tener derecho a un trabajo digno a una vivienda alimentos a una educación digna a lo que se llama asistencia sanitaria también digna y también a un tiempo de ocio a poder desarrollarnos y poder hacer lo que somos armas de encarnación y poder evolucionar supongo Horacio que tenemos que empezar a prepararnos ya y para eso está muy bien seguir esta revista que publicáis periódicamente de Share Internacional luego también por qué no hacerse con alguno de los libros que también ofrecéis a través de la página web pues cómo se pueden hacer estos libros a través de la página web incluso hay algunos de ellos que están en formato PDF gratuitos para que se puedan bajar las personas gratuitamente hay varios de ellos y los otros se pueden pedir a través de la página web ya sabéis El despertar de la humanidad de Benjamin Krim Las enseñanzas de la sabiduría eterna también de Benjamin Krim Mensajes de Maitreya el Cristo 140 mensajes muy interesante y El instructor del mundo para toda la humanidad también de Benjamin Krim entre otros libros y publicaciones que podéis adquirir a través de la página web Horacio espero y deseo que tengas razón que sea cierto que vendrá este Maitreya este nuevo Mesías que parece que va a traer la paz la armonía la justicia la justicia la paz la amunidad la satisfacción también exacto la esperanza la confianza crearon un mundo totalmente diferente a lo que conseguimos o sea la desconfianza la codicia será exactamente completamente justo lo opuesto a lo que vemos ahora Horacio gracias por estar aquí mucha suerte y también muchos éxitos muchas gracias a vosotros mucho gusto bueno después de ver este vídeo desde luego da unos una serie de detalles este señor en su charla que creo que no tienen desperdicio y no precisamente para algo positivo sino precisamente precisamente porque en definitiva nos empieza a mostrar algo que ya sabíamos y es cómo funcionará Satanás cuando venga haciéndose pasar por el Mesías sabéis hace unos cuantos años una señora adventista me pasó varias de estas publicaciones que a ella se le habían dado y me dijo mírate esto que quizás te puede interesar y la verdad es que me interesó para ver precisamente hasta qué punto Satanás está trabajando engañando a muchas personas de un modo tan sutil y como siempre mezclando cosas que todo el mundo anhela esa justicia esa paz social que todo se termine el hambre incluso en el mundo todo lo malo con creencias que para nada son correctas que si reencarnación que si ángeles que son grandes como un mundo o la mitad de un mundo y cosas así y que también Jesús en definitiva era vamos un empleadillo de Maitreya por decirlo de algún modo realmente es impresionante ver hasta qué punto Satanás es capaz de torcer las cosas y que muchas personas quizás con toda su sinceridad como no saben más creen realmente que todo esto es verdad sea como fuere él dice de que espera que en un par de años más o menos haya una manifestación de Maitreya de un modo abierto ya hace tiempo que lo estaban esperando y habéis visto incluso una instantánea que mostraban al respecto cuando aparece en un país africano lo curioso también es además cuando dice de que aparece esa mano en ese espejo que es fotografiada y que se le puede invocar para ser sanado de enfermedades y da dice él casos de que han sido así sabéis esto me recuerda también hace muchos años cuando iba a dar estudios bíblicos a casa de de unas personas concretamente de un amigo personal que aún mantengo una excelente amistad con él y bueno son de esas personas realmente excelentes que yo le daba estudios bíblicos cuando tenía 17 años él tenía 14 y recuerdo de que un día su madre me vino a recibir a la puerta y cuando íbamos a empezar al estudio bíblico etcétera etcétera cuando nos encontrábamos y me comentó y ya me había dicho unas semanas atrás lo mal que lo estaban pasando en en su hogar por diversas circunstancias económicas etcétera etcétera todo les iba mal pero un día me contó su madre que estaba de limpieza y cogió un trapo ya sabéis de esos blancos típicos de sábana de algodón y empezó a limpiar y a limpiar hasta que llegó un momento en que estaba limpiando un cristal con ese trapo curiosamente dice de que tenía la radio puesta y estaban hablando en un programa que que parece ser que a esta señora le gustaba mucho de cosas extrañas ya me entendéis de fenómenos paranormales etcétera etcétera y contaba de que curiosamente ese día ese mismo día no sé en qué coincidía ya no lo recuerdo aparecían cierta imagen que quedaba impregnada en algún lugar y que si aparecía algo de eso pues que lo cogieras le invocaras etcétera etcétera y que te ayudaría en todo en la vida pues resulta que dice que mientras ella estaba limpiando y oyendo esto cogió el trapo que era totalmente blanco y se lo queda mirando y se da cuenta de que le aparece justo en el trapo que no era un trapo muy grande debería ser un trapo bueno yo no no vi el trapo en en todo su tamaño porque luego ella lo cortó y me me presentó justo la zona donde se quedó impregnada una imagen hizo quizás un retazo de un palmo más o menos unos 25 centímetros cuadrados algo así y me mostró una imagen en rojo como si fuera de un medallón o una moneda grande de alguien donde veías realmente una cara como si fuera la imagen que se incrusta en una medalla pero cuando ella me lo dijo y enseguida ya tenía el trapo guardado me lo estaba enseñando sinceramente yo lo primero que vi fue una imagen de un diablo y os lo digo la verdad la primera impresión que tuve fue la imagen de un diablo después al mirarlo un poco más me di cuenta de que parecía como si fuera un obispo o algo así también es una cosa extraña porque por un lado la primera impresión era como de un diablo y después mirándolo con más detenimiento se veía como si fuera un obispo con su casquete en el occipital puesto etcétera etcétera y me contó entonces toda esa historia y que ella iba a rogarle a este personaje que es el que precisamente se aparecía en esos días o en ese día en concreto en paredes o en cualquier otro lugar lo curioso de esto es que ella me dijo llamé enseguida a la emisora yo no recuerdo ni qué emisora de radio era y le dije a la persona que estaba presentando el programa que me acababa de suceder eso y la persona me dijo que sí es la imagen de este personaje que no recuerdo ya ni quién era han pasado unos cuantos años y eso que soy jovencito pero no me acuerdo pero recuerdo que ella me dijo con unos ojos muy abiertos de que ese señor le dijo que sobre todo invocara a esa imagen a ese personaje porque le daría prácticamente la solución a todos sus problemas yo le dije sinceramente coge este trapo y quémalo tíralo no quiera saber nada de esto pero es una señora muy dada a estas cuestiones espirituales un poco del lado oscuro y era muy buena mujer pero bien era su tendencia y sabéis a la semana siguiente cuando fui otra vez allí a dar el siguiente estudio bíblico me sorprendió porque ella cuando yo le dije que lo tirara me decía no no yo lo que voy a hacer es invocarle para que me arregle todos estos problemas que estoy teniendo problemas variados pues al sábado siguiente cuando fui a darle el estudio bíblico me dijo al abrirme la puerta con una voz muy tranquila Víctor he cogido ese trapo y lo he tirado empecé a invocarle a ese quien fuera y curiosamente desde que empecé a invocarle todo me ha ido a una peor pero automáticamente una cosa detrás de otra todo se ha multiplicado en mal y al final te he hecho caso y lo he tirado y ha sido tirarlo y empiezan a cambiar las cosas bueno yo dir las gracias a Dios de que le hubiese tocado el corazón para que se hubiese desprendido de esto pero os cuento esto porque realmente me doy cuenta de que siguen habiendo manifestaciones satánicas que aparecen en ciertos objetos y en ciertos momentos y que para Satanás y sus ángeles hacer estas cosas no es nada que le cueste tanto poder realizar pero que para la gente cuando lo percibe se queda perpleja y evidentemente ve que algo de normal tiene poco eso y por tanto como actúan pues con un sentido espiritual hacia eso que realmente los va a desencaminar totalmente de las cosas divinas y los va a acercar a las cuestiones satánicas y en este caso prácticamente ya veis como se está funcionando es lo mismo en fin que ya podemos ir preparándonos porque si habéis visto también dice como se va a ir comunicando que si telepáticamente a través de televisiones etcétera etcétera una vez más tengamos presente las palabras de Jesús si os dicen está aquí o está allí no salgáis porque el diablo como nosotros vayamos a ver o queramos oír cuidado porque su hipnosis va a funcionar a la perfección y podemos quedar realmente cautivados por ese gran engaño avisados por Dios estamos vamos a hacerle caso todo esto se nos va a venir encima en breve tiempo yo no sé si en concreto va a suceder todo tal cual lo dice este señor pero sí que sabemos por las profecías que cosas que él ha citado van a suceder y que van a ser los engaños de satanás para los últimos días avisemos a la gente porque muchos están cayendo en esto y aún habrá muchos más y cuando esto empiece a suceder de un modo u otro ¿quién va a ser el que va a poder decir no, no si esto viene de cuestión satánica cuando empiece a hacer milagros a sanar como dice a miles de personas en un día etcétera etcétera en el capitolio de una taquígrafa que fue tan valiente de decir lo que nadie ha dicho allí ni incluso no sé si por ignorancia o por omisión al pastor adventista que está oficiando oraciones allí cada mañana fue la que se atrevió quizás de un modo muy especial diciéndolo eso sí pero a decir las cosas realmente que hay funcionando en el gobierno de Estados Unidos desde sus orígenes prácticamente y que cuando mostramos ese vídeo hubo gente que se sorprendió ¿cómo puede ser que esta mujer diga esto? ¿estaba mal de la cabeza? ¿o qué le sucedía? pues había gente también que decía que a ver si había algún otro vídeo donde se pudiese ver o oír algo más pues vamos a mostrarlo ¿qué le sucedió? Lo dije en su momento, esta señora fue muy valiente, dijo cosas muy ciertas. Quizás valdría la pena matizar que Estados Unidos sí fue una nación llamada para ser la liberación del pueblo de Dios de Europa allí. Pero que realmente, como pueblo de Dios como tal, como tierra llamada a eso, duró muy poco. Porque a la que el gobierno se crea, y ya habéis visto como la masonería empezó a firmar la constitución de esto, hablamos en la conferencia número uno, precisamente, del gran engaño. Corría el año 2006. Esta señora lo que está diciendo no es ninguna barbaridad. Se puede quejar alguien de que lo diga gritando, que lo diga en ese momento, etcétera, etcétera. Ya sabéis que era el momento en que se estaba jugando con la aceptación de la economía, de los presupuestos para Estados Unidos, que podían hacer caer en una crisis tremenda, no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero. Y en medio de tantas discusiones que parecía que no había acuerdo de nada, esta señora se levantó, fue directamente al micrófono, empezó a proferir estos mensajes, y claro, como era de esperar, no le iban a aplaudir, sino que la cogieron, se la llevaron, y ella seguía gritando, diciendo todo esto. Pues yo me quito el sombrero ante una persona que dice las verdades, aún jugándose su puesto de trabajo, que le digan loca o que le digan lo que sea. Lástima que no el pueblo de Dios sea el que esté haciendo esto, diciendo las cosas claras. Cuando digo pueblo de Dios, me refiero a todas las personas que quieren seguir la verdad, que saben la verdad, y que se están callando. Pues eso debería hacernos pensar y mucho. Si esta persona está diciendo esto, en un lugar tan emblemático, hemos de saber que dentro de un tiempo, nosotros también seremos llevados ante tribunales para dar declaración de nuestra fe. Cuando venga toda la polémica sobre el sábado o domingo, y allí deberemos decir las cosas claras. Esta señora ha tenido, no sé si el privilegio, podría decirse, de hacerlo en el lugar más central, junto con el Vaticano, de todo ello. Pero lo ha hecho. Ojalá nosotros tengamos el valor en su momento de decir las cosas, de un modo contundente, como Elías en su momento. Recordemos la temática que estamos presentando sobre Elías, sin arrugarnos, que Dios nos ayude a ello. Y otra noticia de Estados Unidos. Mirad si no se está apartando de la palabra de Dios, esa nación que empezó tan bien. Tiene el doble de ateos que en 2007, y mientras crece la fe, en brujas y ovnis. Pues así está la situación. Terreno abonado, ya, cada vez más, por el diablo. Situaciones que se van a dar en profecía. Ezequiel 38 y 39 nos habla de Gok y Magok. Unos pueblos que van a combatir en un cierto lugar también en la tierra. Y que no va a ser tan solo después del milenio. Sino que va a ser en el momento de la segunda venida de Jesús. ¿De qué países estamos hablando con ello? Rusia rescata la economía ucraniana y enciende las protestas de los pro-europeos en Kiev. Ya sabéis que ha habido esta gran problemática. Donde en Ucrania ha habido manifestaciones pro-europeas que han sido castigadas duramente. Y ha habido amenazas de Estados Unidos también en el sentido de que esto no se puede tolerar. Que se actúe así hacia la gente que quiere manifestar su opinión democráticamente, etcétera, etcétera. Pero ya sabéis que detrás hay que Estados Unidos quiere ir limitando el potencial de Rusia. Mientras Rusia quiere volver a recuperar la hegemonía que tuvo siendo la URSS. Y evidentemente hay una situación de tensión entre estos países. Y hay un algo que está en juego. Y es sobre todo porciones de terreno con pueblos. Y además lugares con los que se juega a través de los combustibles. Rusia ha intentado y lo ha conseguido apoyar económicamente a Ucrania. Y esto ha hecho que al final todas esas manifestaciones masivas se fueran debilitando. Y parece que estén cediendo a estos acuerdos que ha hecho el gobierno de Ucrania con Rusia otra vez. Cuando Putin dice corteja a Ucrania con gas. Ya sabéis, el gas ruso va a Ucrania. Y si cortaban el grifo Rusia, Ucrania se iban a quedar, ya os podéis imaginar cómo, en pleno invierno. Pues además ha habido un respaldo económico al respecto. Muy importante. Y el acuerdo se ha dado. Y cómo no, el congreso de Estados Unidos amenaza a Ucrania con sanciones. Era de esperar. Pero la profecía nos dice que estos dos pueblos irán juntos, Ucrania y Rusia. Y irán, precisamente, en dirección a un pueblo, a una situación geográfica de Oriente Medio. Y allí se va a generar un conflicto mundial al final de los tiempos, llamado Armagedón. Pues bien, los pasos se están dando para que todo esto llegue en su momento. Mientras tanto, sociedades secretas. Me enviaron esta noticia y la persona que me lo envió me dijo, es curioso porque esto creo que salía en, no sé si era en Yahoo, no recuerdo exactamente el medio. Y había más fotografías de Obama y de algún otro personaje muy emblemático, que después, cuando quiso recuperar estas fotografías, ya no aparecieron. Pero, en esta noticia de un medio así masivo, tipo de Internet, se habla de estos signos que hacen ciertos personajes del mundo de la farándula, etcétera, etcétera, en los cuales, precisamente, lo que están denotando es a quién están adorando ellos, para quién trabajan. Si vemos la imagen de la izquierda, vemos a esta actriz con un anillo que le coge dos dedos y ya veis lo que es, una serpiente. Yo no sé si ella está puesta en estas cosas o no, o lleva esto porque le gusta, pero sea como fuere, sí que hay cosas que sorprenden. Y hay ya rasgos muy distintivos de hacer la pirámide con los dedos de las manos, juntando índices y pulgares, y, pues así, hay más de un cantante muy conocido, que lo que, sencillamente, están denotando es a quién están sirviendo. Y algunos son, incluso, esposo y esposa. Ya sabéis, también, el modo de mostrar un ojo. Todo es más de lo mismo. Y, curiosamente, todos estos personajes son los que están en la primera línea de la supremacía dentro del mundo del espectáculo. Incluso recordemos que en conferencias anteriores estuvimos mostrando también cómo Madonna hacía toda esa exhibición de espectáculo, bueno, llamarle iluminátil, llamarle satánico, llamarle de sociedad secreta, como queráis, pero que, desde luego, apuntaba, precisamente, a nada bueno. Y aquí veis uno detrás de otro, y con más detalles, el ojo puesto en la palma de la mano, de personas que están siendo utilizadas para dar unos mensajes a la gente joven, y como siempre suele pasar, los jóvenes van recogiendo todas estas imágenes como algo normal, y se van adentrando, sin darse cuenta, en la adoración a las cuestiones satánicas, que, en definitiva, son el sello de ellos. El sacar la lengua, ya sabéis que también es de una divinidad pagana, gestos con las manos o dedos, todo tiene que ver, bueno, ya veis, incluso hasta en camisetas, tiene que ver todo con lo mismo. Ateísmo. Pues, mirad también qué sucede en Europa, en concreto en Holanda, con un 44% de ateos, Holanda transforma iglesias en librerías, pubs y cafeterías. Algo está sucediendo, la fe se está perdiendo, la gente, pues, hace lo que le conviene o quiere, dejando de lado totalmente las cuestiones divinas. Pero bien, esto va a ser así, pero también va a haber un cambio. Y hemos de saber que el mensaje final de Dios va a causar también estragos. Y en muchos lugares, personas que ahora jamás se pensarían que van a aceptar la palabra de Dios, lo van a hacer. ¿Cuántas veces no estamos viendo, y ejemplos estamos teniendo continuamente, y nosotros recibiendo muchos mensajes de personas que hasta hace muy poco estaban participando del profundo ateísmo o de cualquier otra circunstancia, y ahora quieren seguir a Dios, cueste lo que cueste? Pues, gracias a Dios por ello, que estamos viendo cómo el Espíritu Santo está trabajando en los corazones de gente, y de todas las edades, no solo de jóvenes, de todas las edades. Homosexualidad. Tribunal da luz verde a bodas homosexuales en estado mormón de Utah, en Estados Unidos. Esto también es sorprendente, porque en Utah, ya sabéis que es la sede central de los mormones en Estados Unidos, pues allí también se da luz verde a bodas homosexuales. En fin, se está generalizando cada vez más. Y vamos ya terminando, entramos en el apartado de Israel. Decepción en Israel con el programa de la visita del Papa. Están tristes, porque no va a durar seis días, como el anterior Papa, sino 48 horas. Y además, no habrá algo masivamente, sino que, bueno, hará su visita al famoso Museo de Yed Vashem, y va a concentrar una gran misa en Belén. Los que están muy contentos son precisamente los palestinos, que dicen que gracias a ello van a recibir una propaganda muy potente. Los judíos dicen que se quejan, pero, eso sí, también dicen de qué se quejan, porque no va a ser el Papa el que irá a ver al presidente de la nación, sino que va a ser el presidente el que tiene que ir a ver al Papa. Como se suele decir, kimana mana, quien manda, manda. Y quizás habrá judíos que eso les sorprende, pero es que quien está mandando detrás del sionismo, también en Israel, es el mismísimo papado, que trabaja con un objetivo, y aún hay judíos que esto no lo saben, por desgracia, pero lo peor es que no lo saben muchísimos evangélicos que son sionistas porque creen que realmente debe ser así, cuando la Biblia nos enseña otra cosa totalmente distinta. Y, repito, no estoy yendo contra judíos. He de aclararlo porque hay personas que se creen a decir estas cosas que vas contra judíos. No. Vamos contra el movimiento que se hace sionista por el cual se está trabajando desde el Vaticano para conseguir ciertos objetivos en Jerusalén y poder estar mandando desde allí y así aparecer el falso Mesías, Satanás haciéndose pasar por Jesús y embaucar a judíos, católicos, musulmanes y todos los que haga falta. Ese es el propósito del sionismo. Y los jesuitas son los maestros de estar moviendo esos hilos. Pero hay muchos creyentes que no saben que eso es así. Pues bien, si Dios quiere, también deberemos tratar de esta temática más adelante. ¿Alguien me quería decir algo aquí? ¿No? Vale. Pues, en principio, vamos a ir viendo cómo esto nos va a deparar sorpresas. y sinceramente creo que la visita de este Papa puede marcar en Israel un fuerte movimiento. Mucho más que el que pudo causar Benedicto XVI. Estemos pendientes de lo que allí se diga y se haga, porque ya vimos la otra vez todo lo que se hizo y dijo y qué importancia tenía de preparar el terreno. Pues ahora veremos aún cómo esto desde luego se va a fraguar mucho más. Y la semana pasada estuvimos hablando del señor Mandela. Pues Mandela fue entrenado por los servicios secretos israelíes a principios de la década de los 60. O sea, esto quiere decir el famoso Mossad, que también trabaja las órdenes del mismísimo Vaticano. Pues era de esperar que alguien que es entrenado en los servicios secretos trabaje para alguien, ¿no? En fin, qué bien se trabaja la opinión pública para hacernos ver lo que quieren que veamos y coger como símbolos emblemáticos a personas que están siendo utilizadas como títeres del propio Vaticano y demás para conseguir ciertos objetivos. Ya sabéis que Sudáfrica era un lugar esencial para el control de los diamantes. Pues si hemos o sabemos también que mucha de esa explotación está precisamente en manos judías, entenderemos por qué el Mossad tenía ciertos intereses en poner a alguien de las características de Nelson Mandela, este caballero de la Orden de Malta también, para conseguir ciertos propósitos con el Upper Height. Pues nada, que cada uno siga pensando lo que quiera, pero los datos están. Aunque la Fundación dice que lo niega, pero no tienen más datos. Por otro lado, han salido datos en periódicos oficiales y con cartas que lo demuestran. Pero, ¿sabéis? No fue la única cosa extraña que sucedió. Dieron la vuelta al mundo las imágenes del traductor en el sepelio de Mandela, que mientras estaban hablando los políticos o dirigentes, él iba traduciendo con unos gestos que dicen que para nada eran gestos de lenguaje de sordomudos de ningún país. Pero, dicen que si era un suplantador, que si, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a ver el vídeo del traductor falso que dicen del funeral de Mandela, que dice y atención a esto, que sufrió un ataque esquizofrénico durante los discursos. Lo curioso es que a este señor parece ser que cogieron y lo ingresaron después en un psiquiátrico, que le han sacado su historial de cuestiones oscuras, antiguas, de cosas que hizo, etcétera, etcétera. Pero mirad las cosas que él dice y desde luego sabiendo lo que había alrededor de ese funeral, no era de extrañar que este hombre dijera lo que dijera en lo que vamos a ver en estos vídeos. Recordemos que también alguien me lo dijo pero no han podido encontrar las declaraciones aunque las vio en algún lugar que el cantante Bono del grupo famoso U2 hizo unas declaraciones también diciendo de que Mandela era más importante que Jesucristo. Ya sabéis que Bono también está puesto en las sociedades secretas. En fin que desde luego viendo todo el espectáculo que allí se hizo viendo a Obama hacerse fotos con otros ministros de otros países etcétera, etcétera riéndose en un sepelio en un funeral pues en fin allí había gente representativa de muchos países y todos iban a secundar este momento mediático tremendo de manipulación masiva de las mentes de las personas de todo el mundo. Vamos a ver el vídeo. Y luego de la denuncia de la Federación de Sordos de Sudáfrica que acusó de impostor al intérprete para sordos que participó en la ceremonia por Nelson Mandela este salió a defenderse y dijo que sufrió un ataque de esquizofrenia. Las imágenes del intérprete de sordos acusado de fraude por no utilizar un lenguaje adecuado en la traducción de la ceremonia de Nelson Mandela han recorrido los noticieros del mundo entero. Ahora este hombre llamado Tam Sang de 34 años se ha defendido de los ataques diciendo que sufrió un episodio esquizofrénico durante el acto religioso. Aseguró que empezó a escuchar voces en su mente y a tener alucinaciones lo que le hizo perder la concentración. Vi ángeles descendiendo sobre el estadio. A veces también veía cosas que me perseguían. Estaba en una situación muy difícil. El intérprete reconoció que intentó controlarse pero no pudo y afirmó que ha trabajado en varios eventos. En tanto la Federación de Sordos insiste que fue un fraude total y absoluto afirmando que sus movimientos no tenían nada que ver con el lenguaje de los signos y que solo agitaba sus manos. El gobierno de Sudáfrica admitió que se cometió un error afirmando que no es un intérprete profesional y debió ser vetado. ¡Increíble, de verdad! Dio la cara y aseguró que sufrió un ataque de esquizofrenia durante el acto. En declaraciones a la prensa Samsan Kajandye dijo que de repente comenzó a escuchar voces en su mente y a tener alucinaciones debido al estrés. Fue el día más terrible de mi vida. Mi estado físico no estaba bien pero no es una justificación solo quiero poner en claro que no estaba bien. Era una situación peligrosa. Intenté controlarme y no mostrar al mundo lo que pasaba. El hombre de 34 años pidió disculpas a los sordos que confiaban en él para comprender los discursos del presidente Barack Obama y el de Cuba Raúl Castro. El gobierno sudafricano ya se puso en contacto con el intérprete e investigará el asunto. Mientras que por segundo día consecutivo y desde tempranas horas miles de sudafricanos continúan haciendo largas colas para despedir a Madiba cuyos restos permanecerán en la capilla ardiente en Pretoria hasta mañana. El domingo será llevado a Kunú el pueblo donde pasó su infancia para su entierro y se calcula que unas 9.000 personas asistan a este acto. Ya sabéis que la gente que sufre de esquizofrenia ve cosas que los otros no vemos y curiosamente suelen ser manifestaciones satánicas. En este caso ya sabéis lo hemos explicado en Puertas Dimensionales ese punto de nuestro cerebro que hace de filtro queda dañado por diversas situaciones sea por droga o por ponerse en cuestiones de espiritismo y las personas que sufren de eso pues tienen graves problemas viendo cosas como es este caso que él dice que en esos momentos vio ángeles que iban directamente hacia allá y eran momentos de peligro y él intentó dice avisar o hacer ver como que nada ¿no? y dice que eran momentos de grave peligro claro podéis decir es que estaba como una cabra el pobre bueno podría ser pero desde luego yo he tenido experiencias con personas esquizofrénicas que me han comentado ciertas cosas y he podido ver ciertas cosas que realmente denotan que cuidado a los que llamamos esquizofrénicos como una cuestión de la mente que les falla sino que realmente hay algo más y es cuestiones espirituales por detrás y desde luego era un lugar especial para que sucedieran cosas extrañas como no manifestaciones satánicas pero que cada uno piense lo que quiera nosotros ahora vamos a ver otro vídeo de este traductor y ahí mismo en Sudáfrica le cuento que el traductor falso del funeral de Mandela la cuerda que le platiqué sigue pues ahora dando de qué hablar ahora fíjese que se dio a conocer que tiene antecedentes penales imagínese ahí de al lado de los líderes de todo el mundo pero tiene antecedentes penales y déjenme le platico cuáles en 1994 fue acusado de violación un año después de robo y también de asaltos a domicilio en el 2003 también fue acusado de secuestro y de asesinato imagínese o sea no se robó tampoco dos pesos ayer le platicaba que este supuesto intérprete que tiene 34 años decía que no había realizado las señas correctas pero porque en realidad sufrió un episodio esquizofrénico bueno resulta que hasta dio ángeles y dice que el problema se día cuenta de que estaba allí y tanto de que estaba allí en fin cada uno ya os digo piense lo que quiera pero realmente cuando las cosas se hacen por mano satánica pueden pasar muchas cosas nosotros vamos a dejarlo aquí recordándoos la aplicación para móviles recordad también que ya tenemos twitter del gran engaño y las conferencias se siguen traduciendo a otros idiomas os damos una buena noticia una persona oyó el llamado que pedíamos traductores en francés y gracias a Dios le tocó el corazón y esta persona junto a su hermano se han ofrecido precisamente a traducir al francés y ya están en ello Dios quiera que cada vez más personas puedan seguir trabajando para abrir el mensaje del cuarto ángel al resto del mundo os pido oraciones por todos ellos y también por nosotros por favor para que Dios nos dé sabiduría entendimiento y la posibilidad de seguir llevando el mensaje a todo el mundo esperando el retorno de Cristo muchas gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga